Hay municipios que tienen carta orgánica, como es el caso del municipio de San Fernando, del Valle de Catamarca, que indudablemente solamente habilita dos mandatos sucesivos, no más. En mi caso, todos ustedes saben, yo estoy desempeñando mi segundo mandato, por lo tanto considero que la carta orgánica no me habilita para postularme un tercer mandato y tampoco es mi intención, ni me sentiría cómodo en un tercer mandato, así que bueno, esa es mi situación. En otros casos, tengo entendido que hubo fallos judiciales que habilitaron ante presentaciones concretas que realizaron algunos intendentes la posibilidad de un tercer mandato invocando normas de rango constitucional provincial. Intendente, en el ámbito político, suena su nombre, digamos, o ha sonado por el tema de la posibilidad de candidatura suya a gobernador o por una legislatura a nivel nacional. ¿Esto se ha conversado, ya se ha acordado, se ha definido? No, no, en realidad estas son conversaciones que se llevan a cabo normalmente en los partidos orgánicos como el nuestro a nivel de las máximas dirigencias de las líneas. Bueno, cuando sea oportuno seguramente esas máximas conducciones harán conocer cuáles son las conversaciones y las postulaciones que en representación de nuestro partido se armarán de proponer a la ciudadanía. ¡Gracias!